Dentro de las 12 casas de la anterior Guerra Santa, se esconde un caballero diferente, cuyo poder de análisis del oponente se basa en los golpes, y es que el inmisericorde caballero de Scorpio hace su aparición en nuestra narrativa. Hoy intentaremos entender a uno de los caballeros con el temperamento más frío del santuario, así es, incluso más frío que el corazón de tu ex o Messi jugando en la selección, pero más importante aún, intentaremos entender de qué sirve hacerte invisible si se te ven las venas, y qué tan mal hay que estar de la cabeza para andar desnudo debajo de una armadura de oro. Así que prepárense, porque hoy veremos a Ecarlate de Scorpio, la agonía de Antares. Antes de ver este nuevo capítulo de nuestra serie de Next Dimension, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Nuestra trama se sitúa cuando un intenso temblor empieza con las 12 casas. Doko, que aún no es un viejo sabroso, sino un joven caballero dorado, empieza a decir que seguramente se debe a Ofyuko. Recordemos que Shun y Tenma están persiguiendo a Doko, que como vimos en nuestro capítulo de Doko, se había vuelto loco, y había decidido traicionar a Tena. Por esto, empezaron a jugar a las atrapadas, hasta que llega un punto en el que la tierra se abre, y un portal espectacular empieza a emerger. Shun, el cuerpo perfecto de Hades, el sucesor de Chijime y Chaka, en su inmensa sabiduría, dice que tiene miedo. Tenma le dice que nada más es un llorón y que lo siga, que no se vio la serie, pero que seguramente era un inútil, que siempre grita, pidiendo ayuda a su hermano. Y salta, es en ese momento en que queda en ridículo, porque el tipo se desintegra frente a los ojos del Cadenas, quedando demostrado que si no te ves la serie, quedas como idiota. Algo similar le ocurre a Shiryu, que encuentra otro abismo, y decide saltar, y también se desintegra, y empieza a ver cómo la vida pasa por sus ojos, y tiene un hijo, y vive con Shunrei, y la vida es bella, hasta que aparece un bastón en sus manos, el bastón de su maestro Doko, que lo hace recapacitar, con lo cual ya no se queda encerrado en esa vida, y sigue su misión. Shun, logra salir del sitio, y llega a la conclusión, que había vivido muchas décadas en esa realidad, así que ahora, era también otro viejo sabroso. En el caso de Tenma, Shun, recordó sus años de pescador en la isla Andrómeda, y termina salvando a Tenma con sus cadenas. Así el panorama, Shiryu, sigue su misión, y se adentra en el templo, nada más y nada menos que de Scorpio. Chan, chan, chan. Entonces, entra, camina tranquilo por los pasillos, siente una presencia que le dice que regrese, pero él, no cree en los fantasmas, y sigue avanzando, y por metiche, recibe una técnica brutal, por parte de un caballero, que aún no revela su identidad. Una técnica que lo deja paralizado, cual escorpión jugando con su presa. El dragón, le pide que lo escuche, que nada más está con su armadura rango A, y no con la de rango S, y no puede tanquear tanto. No termina de hablar de lo que es meta, y lo que no en el juego, cuando recibe la conocida aguja escarlata, dándole un intenso dolor. A pesar de haber sido ultrajado, no se revela al santo de oro, hasta que llegó el momento. Un inmenso escorpión aparece en la sala, era la propia armadura, después del unboxing, pero sin ser puesta por el caballero. En ese momento, y con Shiryu sintiéndose como un idiota, por hablar con objetos inanimados, la armadura se desarma, y se forma la silueta de un caballero invisible. Así es, todo este tiempo, el tipo estuvo desnudo, mientras peleaba con Shiryu, algo terrible. Shiryu se sorprende ante esa habilidad, mientras el santo de escorpión le explica que es algo, que él domina a la perfección, y se muestra ante él. Ecarlate hace su aparición, revelando primero sus venas, luego los músculos, y hasta finalmente, mostrar su rostro. Shiryu, jura que lo va a vencer, a pesar de tal demostración de poder. Ecarlate se burla del ahora viejo sabroso, y comete tal vez, el más grande error, en lo que va de la historia de Next Dimension. En una oleada de poder, rompe la armadura de Shiryu, dejando su pechito al descubierto. Así es, el oponente, acaba de ayudar al dragón, a hacer su más grande técnica de toda la serie, quitarse la armadura. Entonces, Shiryu, se para con ayuda del bastón de su maestro, y empieza a decir, que no tiene problemas, incluso si recibe antares. Ecarlate, le pregunta que cómo sabe eso, y el dragón, se hace el interesante, hablándole de Milo, y cómo con su renacida fue meta, y luego dejó de ser meta, hasta que salió la armadura divina, y de nuevo fue meta. Maldito meta, arruinaron el meta. Ante estas fuertes revelaciones, Ecarlate, acepta que efectivo y Wander, viene del futuro, y a pesar de eso, dice que peleará al lado de Odiseo, y que Athena ya no servirá. Básicamente, usar un caballero X, en lugar de un caballero doble S. Es en ese momento, cuando Ecarlate, nos habla de su pasado. Cuando era tan solo un niño, se encontraba muy mal de salud, y uno dirá, tiene la gripe, tiene el COVID, ¿acaso le dio la varicela? No. Partes de su cuerpo, empezaban a desaparecer, una enfermedad espectacular. Odiseo lo va a visitar, y le explica que en realidad su cuerpo se estaba cristalizando, y le pregunta si había pasado algo en todo este tiempo. Ecarlate, le comenta que le había picado un escorpión mientras entrenaba, y aparentemente, eso hace que desaparezcas, de locos. En un momento de locura colectiva, Odiseo le dice que su cuerpo es invaluable, porque él, está destinado a volverse el caballero de escorpio, y por eso, le hará una transfusión de sangre, reemplazando toda por la suya. Aquí, quería hacer un chiste de la primera transfusión de sangre de la historia, pero según investigué, la primera transfusión fue hecha en 1666. ¿Cómo avanza la ciencia de verdad? Aparentemente, el niño Ecarlate, sabía muy bien de transfusiones de sangre, y le empieza a hablar de unas fumadas del tipo de sangre, Odiseo dice que tiene el tipo de sangre dorada, o sea que es un pokémon shiny, básicamente, y le comenta que no se preocupe por él, que era importante que Ecarlate se salve, porque él, peleará en la siguiente guerra santa. Después de eso, el reemplazo de sangre se repitió varias veces, salvándole la vida a Ecarlate. Finalmente, como todos sabemos, Odiseo termina muriendo, salvando a muchos caballeros, a muchos santos dorados en el camino. Tras esta explicación, Ecarlate le dice a Chiryu que por eso Atena ya no le sirve, porque Odiseo regresará pronto, y se dispone a lanzarle el último ataque, Antares. Chiryu empieza a girar su bastón como loco, a ver si eso lo salva. Ecarlate ataca e increíblemente, una gema se revela del interior del bastón, y cual si fuera una esfera del dragón de Dragon Ball, la gema termina en las manos del dragón de la espada de Chiryu, recordando las palabras de Doko, quien le dijo que el dios dragón entregaría su gema, cuando alcanzara el nivel máximo de paciencia. Ecarlate le dice que él conoce la historia del dios dragón, pero que no le interesa, y le vuelve a lanzar las agujas escarlata. La sangre empieza a brotar del pechito de Chiryu, en una escena que las generaciones de cristal no podrían tolerar, y la censura seguramente cambiaría. A pesar de esto, y como sabemos que otra habilidad de los caballeros es tener litros y litros de sangre, Chiryu se pone en pie y afirma que seguirá peleando. Es ahí donde Chiryu ejecuta la que en teoría es su técnica más poderosa de toda la historia. Analicemos el panorama, está sin armadura, el dragón tiene su gema, y la técnica se llama puño del dragón ascendente que sostiene la gema. Básicamente, un puñetazo duele, pero si es con un objeto contundente, ese golpe debe ser espectacular. Tras el cruce de ataques, Chiryu cae al piso, diciendo que ha sido derrotado, a lo que Ecarlate le dice que no, que en realidad, él ha sido el derrotado, porque le habían roto su uñita. El dragón se para con ayuda del bastón, y cual viejo sabroso, quiere seguir peleando. Ecarlate le dice que pare, y lo ataca, pero para detener la hemorragia, como buen maestro de Milo. Finalmente, Ecarlate le dice que vaya junto a Atena, porque cuando se vean nuevamente, era muy probable que volverán a pelear, y tendrá que tomar su vida, porque su lealtad estaba enteramente del lado de Odiseo. Al igual que Cardia, su contraparte de Lost Canvas, Ecarlate, posee una rara condición en su cuerpo. Al igual que Saga, en las 12 casas, Ecarlate está completamente desnudo bajo su armadura. A diferencia de Chiyima, Mistoria e Isou, quienes le han heredado su voluntad de proteger a Atena a Yoga, Ecarlate solo le permitió pasar a Shiryu por su firme voluntad de servir a la justicia. No obstante, el santo de Scorpio es actualmente el más fiel a la voluntad de Odiseo. En un inicio, y debido a un rumor entre los fans, se creía que sería mujer, debido a una mala interpretación de cómo se ensombrecía su rostro cuando aparecieron sus vasos sanguíneos. Mientras que en el manga clásico, vimos a Yoga enfrentar a Scorpio y a Shiryu enfrentar a Capricornio, en Next Dimension los papeles invirtieron, con Yoga enfrentando Isou y Shiryu enfrentando Ecarlate. Curiosamente, en el caso de Ecarlate, es la primera vez que se hace mención de que una persona está destinada a convertirse en caballero dorado. Odiseo se lo dice cuando lo ayuda a depurar su sangre, aunque sigue siendo un misterio de si esto es por predestinación o porque se encontraba en entrenamiento para hacerlo. Y muchas gracias a la gente que hace posible el mantenimiento de este proyecto. Gracias por ver nuestro video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.